GTA III fue el primer juego 3D que tuvimos de la saga de GTA. Destaca por una esencia silenciosa y oscura que se percibe durante todo el juego. Y por supuesto, fue la primera vez en GTA que pudimos buscar misterios de forma divertida y libre. Pero hay un misterio en particular que aún no tiene una respuesta asertiva. Hablo de los ojos distantes o luces distantes en el cielo. Uno de los misterios que ha tenido una gran cantidad de video respecto a esto. Algunos aseguran que es falso. Y otros aseguran que eso esté real. Pero en este video trataremos de llegar hacia un veredicto final. Así que hoy te contamos la historia de los ojos distantes. Para entender el misterio de los ojos distantes hay que centrarse en la fecha que inició el misterio. Nace con esta imagen y se puede apreciar al jugador en medio de la nada, viendo fijamente a dos luces en la niebla. Siendo una imagen relativamente extraña. Esta imagen se viralizó rápidamente. Y respecto a quien fue el primer personaje en hablar del misterio, fue en febrero del año 2021 subido por primera vez por este usuario. Pero de parte del origen de este, en la página wiki de los misterios de GTA fue subido precisamente el 12 de mayo de 2020. Es decir, casi un año antes. Aún así, entre medio de estas dos fechas hubo un par de usuarios que por foros o YouTube hablaron una que otra vez de este misterio. Aún así todas redondean el año 2020. Así que de verdad no encontré versiones antiguas o registros o comentarios del misterio en años anteriores al 2020. Una de las enormes curiosidades del misterio es este video, subido por el usuario 201p, titulado GTA III Buscando a Darkle. Tengo un par de teorías respecto al video que abren hacia otras cosas respecto al misterio. La primera podría ser una recreación o algo anteriormente hecho. Una que no se sabe de donde nace precisamente el misterio, pero todo apunta a que la historia del misterio nace o proviene de un tiempo que estaba buscando a Darkle. Y luego se toparía por el norte de Portland las luces distantes observándolo. La primera vez que se hace mención de esto fue en un foro en julio de 2020. Por un usuario brasileño que nos diría lo siguiente. ¿Alguien ha oído hablar de este misterio de los ojos lejanos de GTA III? Yo no estaba jugando y eran las 22.23 en la noche en el juego. Estaba en el famoso túnel donde estaría Darkle en la versión beta del juego. Y luego fui a la parte donde está cerca del océano del juego. Tomé el rifle, apunté hacia el horizonte y vi dos puntos brillantes que parecían ojos. Luego un usuario en Reddit explica algo similar de donde nace el misterio. Supongo que lo habrá sacado de lo que decía el usuario brasileño. Y de eso nace el video del usuario 201p. Que es una recreación falsa de los ojos distantes. Ya que el video se aprecia que el usuario busca a Darkle. Y luego se toparía con los ojos distantes. Otra razón de que podría ser falso es justamente que se corta el audio cuando los ojos distantes aparecen. Pero suele ser algo que es probable que dentro de GTA III ocurra. En ciertas ocasiones cuando te alejas mucho o en ciertas ubicaciones te encuentras en lugares muy aislados. En muy pocas probabilidades el sonido de GTA III de ambiente se mutea por un par de segundos. La verdad de haber pasado esto es una casualidad muy grande cuando justamente aparecieron los ojos distantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por contarles algo, en GTA III jamás pude dar con los ojos distantes, de forma real. Pero curiosamente en la vida real sí. Hasta lo grabé y le tomé unas fotos porque de verdad sí se parecían. Así que alguien puede decirme de dónde provienen estas luces. Porque de verdad se les agradecería. Porque son exactamente iguales. Bueno, ahora volviendo al video. Ahora, otra razón de por qué podría ser falso el video es debido a que el canal solo tiene videos onda este estilo. Es simplemente tal vez una recreación de este misterio. Segundo, siempre se hace referencia a los ojos distantes como un misterio extremadamente antiguo. Siendo que al no encontrar registros del año 2020 es relativamente complejo confirmar que provenga desde la década del 2000. Aunque si queremos interpretar este video subido por el usuario como un video real. Podría decirse que sí es un video que tal vez él rescató del año 2007. Y justamente se apresan las luces distantes. Aunque queda a criterio de cada uno. En tanto a investigar el misterio por la ciudad de GTA. La verdad yo no encontré nada. En toda mi experiencia busqué por horas por distintas partes del juego. Y jamás logré dar con estas luces. Y no soy el único que las busco por horas. Hay usuarios que las buscaba un montón de días. Y otra cosa es que también se rumoreaba que todo dependía de la versión en que jugaras. Y en cierta parte tal vez sí tendría algo de sentido. Debido a que las actualizaciones de versiones de GTA sí tuvieron cambios. En tanto a las gráficas. En tanto a la distancia de dibujados. Y en tanto a las luces. Ya que la versión de Xbox tiene gráficas nuevas y mejoradas que la versión de PC. Y la versión 1.0 de GTA 3. Que en este caso traería todo por defecto del juego. Aunque ni así pude dar con estas luces. Y eso que estuve 4 horas fijas en distintas zonas con cámara rápida. Y no, nunca pude dar. A fines del año 2021. Un tal Renato Gómez de 16 años. Subía precisamente un video hablando al respecto. Y de verdad esto fue porque justamente me encontraba en la niebla. Haciendo cierta misión de Donald Love. Y dije. Oh no. Son las luces distantes. No papito. Es el dodo beta. Y dije. Ah bueno. Entonces estas son las luces distantes. Debido a que la distancia de una y otra luz. Son exactamente iguales a la de la imagen. Y por la niebla no pude notar el avión. Y solamente las luces. En cierto momento. Y dije. Wow. Esto tendría cierto sentido. Que estas eran realmente las luces distantes. Una también. Porque teoricé que en la foto original. El usuario está precisamente en el mismo barco de aquella misión. Además de que un usuario gringo. Este año. También mostró que podía ser el dodo de la versión beta. Teorizando que tal vez. Estas no sean las luces distantes. Se debe precisamente al color de las luces. Debido a que las de la imagen son algo amarillentas. Y las del dodo beta son blancas. Aunque también como dije antes. Es decisión de cada uno. Otro detalle a comentar. Que es algo muy sorpresivo. Es que un usuario logró captar algo similar. Y aquello cometió un error garrafal. Y es que el usuario borró todos sus videos de su canal. Incluyendo el momento donde grabó las luces en el cielo. En tanto el video. Y que fue la versión definitiva del juego. Fue exactamente en la playa. Se apreciaban muy a lo alto. Arriba de un barco. Hasta el puerto de Liberty City. Justamente dos luces. Exactamente iguales a las luces distantes. Y eran fijas. Es decir. No se movían. Pero si parpedeaban. Como si se tratara de un faro. Pero no tenía mucho sentido. Ya que la ubicación no calzaba. Se podría decir que tal vez fue algo removido en el videojuego. Pero en tanto el video. Por más preguntas que le hice al usuario por comentarios. Jamás me dio una respuesta. Así que puta la wea. Tengo que no andar teorizando. Tengo tres teorías respecto a esto. Una son los ojos distantes. Son reales. Literalmente están ahí. Y es el único registro real que hubo de este misterio. Lástima que lo borró. O dos. Puede ser un error de la versión definitiva. Ya que no es una mejora de gráficos que mantiene el GT3 original. Sino un nuevo juego. Es decir. GT3 de la versión definitiva tiene cosas nuevas. Entre ellas. Las luces. Porque hay luces en todos lados ahora. Y hay luces que de verdad están mal puestas. Probablemente haya sido un error de los desarrolladores del videojuego incluir estas luces por error en una zona nada que ver. Debido a que en el GT3 y no importa en qué distancia estés en el juego original. Ni con mods de distancia dibujados simplemente no es posible verlas. Y mi tercera teoría es como un sí pero no. La versión definitiva si bien es un juego totalmente nuevo. Obviamente mucho peor que en sus versiones originales claro. Pero al fin y al cabo es un juego basado en el original. Y que tanto el esquema y modelo que mantiene el juego base. La versión definitiva simplemente lo mantiene. Es decir. La versión definitiva tiene una distancia de dibujado jodidamente enorme. Al punto de que si estás en el cielo puedes ver todo el mapa. Algo que ni con el GT3 original ni con mods es posible. Entonces tal vez. Si quiere decir que el GT3 de la versión definitiva se basa en el GT3 de la versión original. Quiere decir que esas luces si están ahí. Solo que no podemos apreciarlas. Y esta teoría cobra más sentido con el último punto de este video. Para ir finalizando. La teoría de que pueden ser falsas. También va con lo que hizo Quibin en su video. Nos habla de que la imagen es editada por Photoshop. Y tiene tremendo sentido. Porque hasta la miniatura de este video. También está hecha con Photoshop. Además si ven el parentesco de ambas imágenes. Es bastante similar. Pero la posible teoría de que los ojos distantes. Puedan ser real. Es gracias al usuario Gustin Matias. Y también es gracias al programa Mededitor. Que sirve para editar el mapa del juego. Pero también nos permite ver objetos desechados del juego. Y estos podíamos encontrarlos a lo lejos del mar de GT3. Superando las barreras que nos impiden avanzar en el juego. El mismo Agustín Matias nos cuenta que encontró unas escaleras en el mar. Que eran decorativas del mapa. Y también unas farolas. Yo pienso que esa captura es que el sujeto de la imagen original. Investigando con este editor. Por el mar justo llegó cerca donde están estos objetos desechados. Donde justamente se toparía con aquellas luces. En el comentario el usuario nos dio un ejemplo. Aunque con farolas distintas. Pero se asemejan mucho a la imagen original. Entonces en conclusión. Y para finalizar el video. Daré dos conclusiones. Y a tu gusto puedes llegar a un veredicto final. Es falso. Debido a que fue editada por Photoshop. Es falso también. Porque gran parte de los misterios inventados. Que no han sido explorados en 20 años. Y los que están puestos por la wiki de misterios de GTA. Son falsos. O también puede ser verdadero. Debido a que existen luces relacionadas. En las alturas en la versión definitiva. Que no podemos apreciar en la versión original. O también puede ser verdadero. Debido a que el misterio se mal interpretó. Por el avión Dodo Beta. En la misión de Donald Love. O la última. Que tiene más sentido para mí. Que pueda ser verdadero. Es que las luces distantes. Se pueden encontrar tal cual. Como en la foto. Gracias al med editor. Debido a que estas luces. No son integradas en el cielo del juego. Como las estrellas. O luces del logo de Rockstar. Sino que fueron desechadas. De algún faro. O farol. O lo que sea. Por Rockstar. Y fueron enviadas fuera del mapa. En alguna ubicación del mar. Y solo se podrían visualizar. Si te acercas lo suficiente. Espero que te haya gustado el video. No olvides que tenemos más videos de GTA 3 por delante. Y queremos que seas parte de esto. Y también me interesaría saber si alguien tiene otras teorías respecto a este misterio. O si de verdad llegaron a tomarse con estas luces o con algo parecido a esto. Pero ojalá tengan pruebas. Por favor. Sin nada más que decir. Yo me despido. Que rara vez se menciona en algunos foros del juego. Estos son ojos gigantes que miran al jugador desde la distancia en el mar. Posiblemente perteneciente a una criatura aún más monstruosa y enigmática. ¡Gracias! ¡Gracias!